Muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, bienvenidos de nuevo al canal, chavales Si, tenemos un custom que, en teoría, vale, va antes que el custom de ayer Han hecho como una especie de saga y bueno, si recordáis El mapito de ayer, se supone que el grupo 935 llegaba a un supermercado Y bueno, estaban ahí en un aparcamiento y tal, para reponer fuerzas y no sé qué rollos más Y bueno, este se llama Blumenfeld, vale, y se supone que es un One Windows Challenge Lo cual es agradable, con un final del mapa Estamos aquí en el sótano de los aparcamientos, en teoría Y bueno, pues tenemos aquí el final del mapa Entonces, bueno, One Windows Challenge, chavales, me mola, eh, me mola mucho eso Espero que estéis muy bien, también, mucho ánimo Y os dejo para ir en línea en la descripción Ojo, qué suerte, madre mía, qué mal nos vamos a pasar Tenemos la Wonders, os dejo en línea en la descripción para que lo juguéis Tiene muy buena pinta, el de ayer estuvo bien, funcionaba perfectamente Y bueno, vamos a ver qué nos preparará este custom, este One Windows Challenge Guay, tío, hace mucho que no juego uno Son entretenidos A ver, no es gameplay, yo lo agradezco Voy a matarlos todos dentro En principio hasta la ronda yo creo que 8, 9 o 10 no tendríamos ningún problema Lo que necesitamos es un arma y la vamos necesitando ya Ah, mira, tenemos el Bowie por aquí y el Pack-a-Punch Madre mía, chaval, pues ya no me arriesgo más Me iba a tener que comprar el MP40 esa Para sobrevivir, gente, para sobrevivir Y bueno, iremos haciendo puntos, mejoraremos armas, bebidas Joder, un señor ahí Vale, ahí está el spawn Vamos, venid aquí Tranquilo, tranquilo Y bueno, gente, miércoles, ya es miércoles Tenemos los carnavales ya mismo Me he enterado hoy que el lunes y el martes mis hijas no tienen colegio Así que, bueno Vale Vale Perfecto Fácil, ¿no? Venga, tú te vienes conmigo Ojito, armas, ya pronto también Ah, me ha gastado toda la pasta Pero algo me habré dejado, ¿no? ¿No me ha dejado nada? ¿Qué, qué, qué? No me ha dejado nada, tío Vaya No me ha dejado nada A ver Sí, hay barrera Ahí, mírame bien Pues sí, gente, chavales Este tenía que haber sido antes del de ayer Indagando, indagando por skin Viendo a ver qué os traigo Vale Eh, me lo he encontrado He puesto los mismos creadores He visto que tenían otro mapa Digo, ostras Igual, tío No lo ha jugado casi nadie Hermano No sé por qué No lo ha jugado casi nadie Vale, no lo recarga Vamos Si el de ayer tenía 8 suscriptores Este me parece que tiene 4 por ahí Pero bueno No os desaniméis, chavales No os desaniméis Venga, a ver qué me das Ojo que vaya límite de bebidas Está guapo, tío Hay temática Buriet Vale, Daikiri Puede ir bastante bien Y bueno, iremos tirando de bebidas Al mapa Al final del mapa No sé si le he mostrado 75.000 Ya verás esto como se pone ahora, eh Joder Bueno, voy a necesitar algo Algo gordo De la caja No creo que se vaya Vamos allá Hombre, no tan gordo como eso No tan gordo como eso Pero me puede valer De momento tranquilito Ya verás cuando empiecen a correr Ja Eso sí Como tengamos vida como el de ayer En un momento hacemos 100.000 puntos No me asusta que sean 75.000 Para nada A ver, vale A ver, machín Perfecto Vale Uf, uf, uf ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, yo creo que de momento es piscola Por ir asegurando Creo que va a ser la que más partidos saquemos Y volvemos a cerrar, gente Bueno, qué alegría Gracias por verme Bienvenido en los nuevos sub Ojo También viene mucha gente de los short, chavales Que no sé Se me ha ocurrido, tío Los hago con el móvil En plan, seleccionas un periodo de tiempo en el vídeo Y subes el short, tío Y va muy guay Se ve de lujo Y puedes modificar el texto Está guay, está guay Si algún día queréis aprender algo Si tenéis alguna duda Pues, hombre, ya está bien Me lo dejáis por ahí en los comentarios Y... Hacemos un tutorial en un momento Qué fácil, tío Das por lo visto una tecla que pone remix Y a partir de ahí Pues ya vas haciendo lo de los short Te puedes crear tu lista y tal Muy bien, muy bien ¿Qué pasa? Que... También es importante que sepáis Que los mapas que tienen copyright No te dejan hacer short Si te salta alguna alerta O alguna historia Pues, como a mí me has saltado Pues, siempre suele ser por lo mismo Por la música Y un kaboom Vale, esto es doble tiro Esto es una tiradita Y esto es titán ¿Qué os parece la estrategia? ¡Ay, floppers! Sí, señores Se está guajando Ojo, no podemos seguir Entonces ya tenemos que escapar por ahí Por donde pone salida Vale, vale, vale Ahí, cabecita Es Juan de Aikiri Cómo va a ir Qué bueno, ¿eh? Mapita para practicar hoy, ¿eh? Custom pequeñito Ahí tenemos el pixel Muy bien, con doble tiro Pero voy a necesitar otro arma Buah, como me dé vida Me lo paso en 10 minutos Ahí no sale nadie Ahí no sale nadie Vale, pues, tío Me mola que la gente haga custom En plan consentido De... Oye, que voy a hacer una segunda parte Yo porque no lo había visto antes Yo os digo que... Sobre todo por las fechas Es lo que lo sacaron Había terminado el concurso de Noah De Halloween Estaban sacando ya especiales De Navidad y tal Y... Ojo, la bebida de ir rápido Tampoco nos va a servir mucho Y tampoco la habrá visto mucha gente Ya tenemos nuestra querida vida Creo que todos nuestros problemas Están casi resueltos ¿Me dará tiempo a pillar la... No Vale, vale Aquí viene la prueba de fuego A ver Vale No la ha puesto esta vez En la cheta Pero bueno Nos va a ayudar, eh Carají, jajá Pero... Esto en contar que pase un tiempecito Ya verá, eh Eso ya me perjudica un poquito más Pero bueno No tenemos que hacer doble mejora La pasta que nos ahorramos Siguiente objetivo Tirar de caja Hay que empezar a sacar ya Un arma decente Esta mata bastante Y con eso más Ojo, tres armas Está ahí Vale Eso puede ser que haga mucho daño Es como una bar, yo creo, ¿no? Oye, que va de lujo, tío Va de lujo Bah, que me la de cuando quiera Me tiene que dar cherry ¿Habéis visto el logo? Está guay Ahí la tenemos Otra más Jo, jo, jo Esto es... Ahí está Qué rápido vamos a ir A ver esto qué tal mata ahora Daikiri no sé si me va a ir bien Si me va a venir bien Ya sabéis que los que jugamos con mando Pues tenemos Un botocito que es un autoapuntado Y normalmente casi todas las armas Suelen tener ayuda de tiro ¿Qué pasa? Que con Daikiri pues como que se buguea Y tú apuntas y no apunta a la cabeza Lo normal es que apunte a la cabeza Yo diría al L2 Y directamente a la cabeza Pero No sabemos Si en este caso funcionará A ver, ¿inconveniente? No, yo creo que no Estando tan cerca tampoco hay problema Vale ¿Hay más? ¿Qué das tú? Eh, pues de lujo Tirando de caja Tampoco van a necesitar esto, ¿no? Hombre, me dices que te sale un bungler O algo por ahí O algo que te dispara Algo que baje por esas escaleras Madre mía Que esto mata mucho, seguro Pero No, esto no mata una mierda Otra vez Venga, vale Muerte Bueno, 1300 Ronda 10 Como subimos las rondas, ¿eh? ¿Qué tenemos? Que no lo sé ni yo Esto, esto Y esto Mejoramos esto y hacemos los puntos O esperamos que nos dé una pesada Pesadísima Una PPSH Algo de eso Venga, tira de caja ¿Para qué quieres el dinero? Ojo, ¿eh? Eso es como esto Pero hará más daño Joder Ah, digo, está que echa fuego Vale, tenemos balas Eh, yo creo que tengo armas Para pasarme el custom, ¿eh? Tengo viuda Que me va a ayudar Tengo de alquiler, por supuesto Ya decía yo que apuntaba raro ¿Veis? No termina de apuntar ahí a la cabeza Entonces Bueno, pero al disparar Desde la cadera Pues te cierra un poquito más La cruceta Y te ayuda Ringo por dos Vamos Explota Explota otra vez ¿Hay más bebidas? ¿Qué me falta ahora? Cherry me faltará, creo Vulture Ahí sí Farmeas puntos Creo que debe de estar todo Ojo que ya no tenemos vida Hay más Hay más Y tiradita de caja Hay que ir tentando la suerte Es que no lo veo tan fácil Vale, ¿ves? Esto ya Esto ya empieza a cobrar sentido, gente Esta por si necesitamos comprar money ¿Ves? Yo tenía que hacer así Tenía que apuntar directamente a la cabeza Pero no lo hace Buah, vamos a subir rondas Vamos a subir rondas con Elemental Pop Si necesitáis algún cursillo en plan de bebidas De que son Para que sirven Como ya hay tantas Ya hay tantas de tantos black ops Pues me lo decís Y así aprendo yo también Y hacemos un videotutorial, gente Vale Munición Me encanta Así, bravo Va a ser Puedes estar aquí disparando A ver Lo he querido jugar por eso Porque Era la continuación del de ayer Entonces Vamos, más que la continuación El principio del de ayer Vale Tú vas a ir para adentro ahora mismo Que tengo ganas de verte Las tres Vamos a mejorar Y tenemos muchas palas Que es lo que yo quería Esta es la siguiente Pues venga Gastamos la MP40 Yo siempre recomiendo Tener una ermita de pared Siempre Por si tienes que comprar murio o algo Pues te vienen muy, muy bien Como cojo las balas Vamos a hacer una cosa Sí Aquí afuera ¡Pum! Así hacemos más puntos Ya verás ¡Pum! Otra vez Tiro una más Y me quedo con una Vale Ahí, farmeando No es tan exagerado Como Flopper Los chicos estos Que hacen los custos Que os dije ayer que eran franceses Por lo visto Tienen que ser hermanos Bueno, que El que se llame Casi igual No significa que sean hermanos Tampoco Unos RM tal Y otros Z tal Pum No sé qué Ahora os lo miro No os preocupéis Que tengo por ahí Las chiletillas De hecho Os lo voy a mirar ya Los creadores Mira, se llaman Por ponernos un poquito En contexto A ver Ojo que salía ¿Eh? RM-Kanbar Y RM-Funny ¿Ya por eso son hermanos? Pues no sé No lo sé Me mola Tío Los Windows Challenge Ahí vienen Vienen ardiendo Mira, tenemos Para mejorar otra Plota Plota Dame una viuda Bueno Mientras va Yo quería mejorar Pero si mejoramos Ya las dos Pues de lujo ¿Creéis que nos quedaremos Sin balas? No creo, ¿no? Dejándolos que se cuelen Supongo que no habrá problema Vamos Muerte a todos No podréis conmigo Muchas bebidas también Está guay Además como vas tirando de caja Porque estás a gusto Estás cómodo Estás haciendo lo que te gusta Que es matar zombies Pues Mirad Tú para adentro Todavía no la he probado No la he catado todavía Liberadoras Y tú para adentro también Vale, ronda 14 Buena Buena ronda para empezar Con armas mejoras Empecemos A ver esto que tal Se porta Buah, esto va a ser una locura Hermano Esto es disparar a pixel Si quieres Venga, quiero velocidad En la ronda Por dos Tú Y tú Perfecto Ahí Farmeando Otra más ¿Por qué? Porque necesitamos 75.000 puntos Quiero escapar Tenías que me ibas a quitar Ahí, ahí Ahí, ahí No le he podido sacar más rendimiento Gente Llevamos un 10% De los puntos Ahí Cómo me jode esa Eh, vale Hay más bebidas Hay más bebidas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 El rip Que 14 bebidas Ni tan mal Que todas funcionan Sí que es verdad Que he hecho El slider De menos Porque es que Es una locura Tiras aquí 4 viudas Y madre La que lía Vamos Puntito 10.000 Esto va a ser Coser y Cantar Yo intento apoyar A todos los creadores Y más cuando están empezando Que es el caso De estos chicos Y bueno tío Tienen buenas ideas Y lo mejor de todo Hacen que funcione Una Y dos Explota Venga Nos vamos a 15.000 Bueno Ahora he entrado Y encima me das viuda Pues de lujo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermano Ahí 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 estás Pues sí Se supone que aquí arriba Hay unos aparcamientos Y hay un supermercado O sea que Algo podéis creerlo ¿No? No tiene nada más No tiene nada más Los camuflajes Es el mismo Ay tío No Prefiero tirarla ahí Voy a hacer más puntos ¿Ves? 20.000 Si es que sumamos La viuda señores Ay que rica hubiera sido Venga saliendo Ahí ¿Te imaginas? Ahí ta 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 Hay torres que sí que tienes que hacerlo En plan Disparar ahí por el rato Pero claro Es exagerado ¿Qué pasa? Aquí ya me pone gameplay Desde ronda 1 Me empiezas a sacar zombie También molaría Pero bueno No lo estoy criticando Ni mucho menos El custom es así Ya sabéis Si queréis lo jugáis Y no, no Déjame, déjame vivir Toma Toma Lo paje Yo Lo digo por los chavales Mi forma de pensar Yo hubiera hecho este custom Luego hubiera hecho una torre Y luego hubiera hecho el de supermercado ¿Qué os parece? En plan torre aquí por escaleras Tal Yo que sé Ya que te pones a hacer ahí una especie de Un custom Y luego la continuación Pues Por ponerme tiki-miki Que el custom funciona de lujo Esto es lo que hay A ver Mira bien se lo pasa el turner Eh, te creías que ibas a matar a todos Hola compañero Ayúdame A ver Que vas a salir en la foto Pero vas a salir con la gorda Vas a salir con la gorda Toma Aquí con tu primo No puedes pasar Gandalf A ver esto que tal va Madre mía ¿Cómo va esto? ¡Pum! ¿Cómo va esto? Creo que no me quedo sin malas Por eso quería un arma con muchas palas Pues luego la mejoras Y suena un montón Miralo, miralo, miralo Como salta la pasiva Lo pones aquí ahora Y viene muy bien La verdad es que para las torres y mamas así pequeños La elemental pop viene muy bien Sacrifica puntos Pero bueno En este caso no hay tampoco Van saliendo 3 zombies cada 2 segundos Es fácil Es fácil porque vamos muy bien Ostras Ya 32.000 Venga chavales Que lo tenemos Que lo tenemos Ya sabéis Este viernes directito A las 11 No se que custo vamos a jugar Creo que vamos a hacer un par de ellos de easter egg Y a ver si se apunta alguien a la fiesta Hombre Munición Querida munición Aquí Vamos a liar Mira por ahí Mira por ahí Me ibas a pegar Me ibas a pegar Estaba viendo yo Más viudas Vamos viudas por aquí Por allí Bueno chavales Sabéis que Después de carnavales Es el miércoles de ceniza Y que justo después del miércoles de ceniza 40 días después Es semana santa Que cosas aprendéis aquí en Spartan World chavales Además sin anuncios Sin anuncios tío Que bien Vale Perfecto Aquí No salí La verdad es que no salí Puedo hacer así Y así Si salen No me rentas Porque tiro aquí otro Y ahí Ahí Mira fíjate Y otra va Ahí Que salpique Ya me quedo sin vida No me queda La verdad es que me he quedado con una No te he visto compañero ¿Morirás? Estoy aquí Liberado el Spawn Que vienen Aquí vienen señores Calavera Una fantástica calavera Una fantástica calavera Bueno casi 50.000 puntos gente Me he quedado un poquito Me he quedado un poquito embobado Ahí que van ejendo Un par de guasa Todos a la mierda Voy a ver si busco ya algún custom Porque los custom que han salido Esta semanita Están muy bien Porque están muy bien Pero son muy blanditos Son blanditos Vamos a buscar algo De tipo torre O alguna historia también Para cambiar un poquito el tercio Bueno ya jugamos el típico mapa plano Hoy estamos jugando un 1-1-2 challenge O sea hay variedad Un good game también me molaría jugar Double point Que pena tío Me gasto las viudas 50.000 puntos Que esto es exagerado Ronda 21 Claro Vas a morir Ahí os voy a dejar a todos Ahí farmea 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 Sabéis que cuando tenemos viudas Muchas veces a los zombies Los dejas con la telaraña Y cuando mueren Pues es posible que te dejen Una viuda Entonces es lo que estaba buscando 54.000 puntos Estos son dos rondas Dos ronditas L-115 Librator La Librator Quien ahora ha puesto los nombres A las armas estas Así cuando son mejores Pues no sé ¿Pasarán? Sí, ¿no? Fíjate ¿Qué haces loco? Pues sí Porque con esto hago más puntos Hago más puntos Quieto Quieto 60.000 Bueno, mira ahora tú Eso Lo importante era cogerla Antes de que explotara Qué pena No tenemos viuda Qué pena Toma En toda la boca En toda la boca Pues sí, chavales Justo Agradable Muy agradable A ver, tampoco Puedes meter aquí un easter egg ¿Qué es eso? Te pillas la bebida Mejoras Y te haces los puntos En un momento Pero en un momento Te da tiempo a buscar Un escudo aquí Va, también Mira, mira, mira Mira, mira Cómo mola, eh La vida Qué chula Ahí en el tablón Vamos Corre Llegaremos Ay, no puedo Dame comandazo No puedo Ay, no lo puedo coger Se va a quitar el tablón ya, eh Ahí viene Venga, limpiamos Renovamos Renovamos Mira, no ha dado otra viuda Para hacer los puntos Toma En toda la cabeza Te mato Toma Toma Ah, que hemos pillado también Que también hay máquina de muerte Fantástico Podremos escapar A los aparcamientos Del supermercado De la ciudad de Stronghold Donde estaba el grupo 935 Sí, 75.800 Bueno, buena gente Lo pagamos Y otra mosca más Para el rifle Ya sabéis Si os ha molado De darle a me gusta Suscribiros Que nos vemos En un próximo vídeo Feliz noche del miércoles Chao 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 Gracias por ver el video